Juntos dimos un paso más para lograr el ordenamiento social de la propiedad rural. Es un proceso que con la participación de las comunidades, crea las condiciones para el desarrollo territorial, garantizando la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, y con ello, las bases para la seguridad alimentaria y la inclusión productiva, entre otros beneficios. Un instrumento que le apuesta a la creación de un nuevo campo colombiano, con oportunidades para las y los campesinos. La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de tierras de la nación, ha configurado la ruta para que el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia sea una realidad. Esta ruta tiene tres grandes momentos que contemplan la formulación, implementación, mantenimiento y evaluación de los planes de ordenamiento en la que participan diversos aliados. El ordenamiento social de la propiedad rural requiere de varios actores. Actores institucionales, como la Agencia Nacional de Tierras, los gobiernos locales, pero también los actores sociales, las comunidades. Porque no hay que olvidar que todos los trabajos que hacemos nosotros, que están relacionados con la tenencia de la tierra, parten de la base de que la tierra es un medio de vida para las comunidades rurales, donde la gente produce y reproduce su cultura. La tierra para mí es todo. Yo estoy ligado a la tierra desde que nací. Todo ser humano está ligado a la tierra desde que nací. Me dediqué a trabajar la tierra desde muy temprana edad. Y de eso he vivido. Yo no he tenido en la vida ninguna otra fuente diferente sino la tierra. Reconocemos que la madre tierra es quien nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. La que nos da todo el tema de nuestros cultivos, la que nos provee el alimento para nuestros animales. Y pues es obvio que en el tema de tenencia como tal, nosotros debemos garantizar que ella se mantenga, digamos, en las condiciones que se requieren. Lo mejor que hay para mí es la tierra, porque de la tierra es que nosotros vivimos y vive la zona urbana, la ciudad. Porque todo lo que se consume en la ciudad es cultivado en el campo. La tierra es un recurso súper importante. Yo pienso que para todo ser humano debe ser igual. Es allí donde nosotros establecemos nuestros proyectos. Como acompañante a este proceso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO garantiza a través de sus acciones la aplicación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Todo el trabajo que la FAO hace en el mundo y que tiene que ver con la tenencia de la tierra, lo hace siempre enmarcado en las directrices voluntarias para la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques. Estas directrices son un documento que fue discutido desde el año 2009 hasta el año 2012 y que trae consigo la aplicación de la protección de los derechos humanos a la tenencia de la tierra. Es el documento con el que nosotros trabajamos siempre este tipo de procesos y es un documento que nos sirve a nosotros de marco y de enfoque de derechos para trabajar en la tenencia de la tierra. La Ruta de la Implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, diseñada por la Agencia Nacional de Tierras, contempla diversas acciones. En los municipios de Fonseca, San Juan del Cesar en La Guajira y Ciénaga Magdalena, el equipo de la FAO acompañó específicamente las actividades de alistamiento, avanzada social, visitas a predios y levantamiento de información predial, jornadas FISO y jornadas colaborativas de información predial, mesas de seguimiento. Esto con la participación de profesionales organizados en tres componentes, catastral, jurídico y social. El equipo catastral es el encargado de hacer la validación de los predios y hacer la recolección de la realidad física de los mismos. Levantar cercas linderos, pero también acompañado de una articulación con el componente social y jurídico. Que trabajan en simultáneo para realizar un análisis integral de cada una de las situaciones. Con esto se mejora la calidad y se disminuye la posibilidad de errores e incongruencias en los análisis. A esta metodología la hemos denominado tripletas. Únase a la ruta en el ordenamiento social de la propiedad rural. Su participación y puntualidad es clave. El componente jurídico se encarga de analizar toda la información, de identificar posibles sujetos de ordenamiento social de la propiedad y cualquier otra situación en relación con la tenencia de la tierra. Aquí los profesionales jurídicos pudieron revisar los documentos que aportaban los colindantes y así pudiéramos identificar los posibles sujetos de ordenamiento y las relaciones de tenencia. Creando así unos mayores insumos para que la Agencia Nacional de Tierra o las entidades competentes puedan tomar sus propias decisiones. El componente social tiene a su cargo no solo mantener el relacionamiento entre las comunidades rurales y el proceso de implementación del ordenamiento social de la propiedad, es decir, de la Agencia Nacional de Tierras y la PAO, sino que también tiene a cargo realizar el análisis de contexto que permita definir la mejor manera de intervenir cada uno de los territorios donde estamos implementando los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Tres componentes que articulados contribuyen con sus logros a los procesos de formalización, catastro multipropósito y el ordenamiento municipal. Este proyecto es un claro ejemplo de aplicación de la utilidad del catastro multipropósito en este ejercicio en el marco del ordenamiento social de la propiedad, la información y la identificación predial por única vez y por una sola entidad para que sea útil a las demás entidades o instituciones del Estado. Para el desarrollo de esta ruta, la FAO diseñó e implementó una estrategia de participación y relacionamiento con la comunidad, que incluso, en las condiciones impuestas por la pandemia por la COVID-19, logró garantizar espacios de trabajo con la comunidad, claves para lograr los objetivos del proyecto. Juntos dimos un paso más. La corresponsabilidad que FAO está liderando y está implementando dentro de este ordenamiento siempre ha ido de la mano y entendido que la comunidad es ese factor indispensable y necesario para poder adelantar un ordenamiento de una forma correcta. Nadie más conoce un territorio que las mismas personas que lo habitan. Frente al tema de la corresponsabilidad es fundamental la articulación que nosotros generamos con los gestores, con los líderes o lideresas. A partir de ahí, hemos generado una sinergia y se ha generado un empoderamiento fundamental. Durante el desarrollo del proyecto, hemos visto la necesidad de fortalecer y humanizar el ordenamiento de la propiedad rural, enfatizando en la garantía de derechos y la participación de la mujer rural al territorio. Este proyecto ha logrado generar confianza con las comunidades rurales de los municipios donde intervenimos gracias al contacto directo con los líderes y las lideresas con las que trabajamos. Nuestro relacionamiento con la comunidad, sin embargo, no está supeditado exclusivamente a los gestores y las gestoras. Tenemos otras estrategias de comunicación a través de las cuales hemos garantizado brindar información permanente sobre el avance del proceso. Hemos entonces, en cada uno de los momentos de la ruta de ordenamiento que estamos implementando, dispuesto de unas estrategias y unos mecanismos de comunicación que nos permitan entregar dicha información. Durante el acompañamiento de la FAO a la implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, se han identificado logros, buenas prácticas y aprendizajes, que hoy en día se identifican como activos de un proceso de largo aliento. Durante este proceso nosotros logramos consolidar un equipo técnico, desarrollar una estrategia de comunicación para el desarrollo participativa, logramos además metodologías de métodos colaborativos para poder levantar información técnica con las comunidades rurales, sistematizamos todo el proceso, hicimos y desarrollamos herramientas tecnológicas que seguramente le van a servir a nuestro socio, la Agencia Nacional de Tierras y a los otros cooperantes. Durante el desarrollo del proyecto, hemos identificado la necesidad de integrar y desarrollar herramientas tecnológicas, desde la disposición de un servidor para la gobernanza y almacenamiento de los datos, pasando por el desarrollo de formularios y la integración de herramientas ya desarrolladas por otros socios. Esto nos ha permitido desarrollar también un tablero de control que nos permite el control de calidad y la trazabilidad de cada uno de los análisis y la información predial. Algo que me marcó fue que pasé de gestor a auxiliar, algo que se puede brindarle a esos líderes que tenemos la capacidad de seguir más adelante. Las mujeres no se quedaron atrás, se empoderaron también de que también pueden ser propietarias de un predio y eso se vio en mi comunidad. Eso me queda a mí para siempre, tomar una coordenada que tampoco sabía también ya me queda grabado en mi mente y es algo que voy a agradecerle a ellos porque lo aprendí. Me detuvieron la paciencia de enseñarme. Me sumo al ordenamiento social del territorio rural. Invito a todas las mujeres a que también se sumen. Todas podemos, todas somos capaces porque somos unas mujeres berracas. Yo me sumo al ordenamiento social de la propiedad rural. Hay que sumarse para que todos puedan tener la seguridad jurídica de sus predios. Gracias. Gracias. Gracias.